Los que también se espantaron fueron los del Hexatlón. El equipo azul le jugó una bromita a los rojos que no les gustó para nada. Esto recrudeció la competencia y los hizo dar el máximo en la primera serie por la supervivencia. ¿Quieren saber qué más pasó? Pues se los contamos con un buen extremodrama con el toque único de... ¡Al extremo! Una vigilia provocada. Un espíritu festivo. Y algunas lesiones inventadas. En el extremodrama de esta tarde presentamos... Como son muy apasionados, los ánimos ya están bien caldeados. Queda con ustedes el... Extremodrama. Los azules estaban harto contentos porque se iban a olvidar por lo menos un día de que están retacados en la barraca. ¿Por qué estamos aquí? Porque nos lo ganamos. Como que hay algo que no cuadra y los rojos ya se dieron color. Lavero nomás se hace la teolola y no pasa a competir. Pues resulta que ella no compite. O sea que por... porque creo que le dolía la muela o algo así. No compite y pues la verdad que eso así se nos hace como medio injusto. No es por intrigar, pero la neta del planeta, sí cachamos a lavero pachangueándola en la verbena de las pinturas. Como que muy malita no se veía. Lo que sí es que se dio tremendo mandarriazo en su osiqueiro. Y según dice la susodicha, por poco se nos queda chimuela. Fui con el dentista, ya me sacaron radiografías y todo eso y pues sí, tal cual. Tenía fractura en las raíces de los dientes. Ahora que los azules piensan que la lastimada de la Valeria tambor es puro teatrito. Yo sí siento que exagera, exagera el dolor y la molestia para descansar. Si te vienen a contarnos las malas de... ¡Al demonio! Eso le valió moders a los caballeros. Porque lo que querían era llevarse sus medallas en el juego a contrarreloj. Donde el Josué quedó terceras, el Fogel segundas y el Pato batió récord en el primer lugar. No más que le apestaron su triunfo a mi jaiba de la jabalina. Todo su equipo se le vino encima que porque no es acomedido y se traga lo que ni prepara. No más que él se lo tomó a chunga y los otros se encanijaron todavía más. ¡Viejo conchudo! Con Josué pues yo lo voy a seguir motivando. Espero que se dé cuenta, ¿no? Que se dé cuenta y que diga, bueno, pues por aquí no es. Estar ahí aislados ya me los está deschavetando. Y ahora andan tocando las láminas para molestarse cuando están jetones. Pero como se llevan y no se aguantan, fueron de acusones con el rosique. Esquinis tiquín, lisliminis. No se trata de quién hace o quién no hace o quién hace más o quién hace menos. Sino que yo creo que es un problema que se puede cerrar aquí. Y ya con el buche lleno de piedritas, los azules salieron a matar. Y se llevaron la serie por la supervivencia, además de que les cayó nuevo elemento. ¿Qué, qué? Ahora sí el Chiang va a tener competencia porque llegó otro mameitor, Arturo Elietus González. ¡Al extremo! Ya, desde entrada ya. Porque es más fuerte, pero bueno, vamos a ir por partes, ¿eh? Primero Josué, que se lleva mal contra el equipo, pero mira, salió con medalla. Ya, me vale, y él está haciendo su juego. Le vale, pero está haciendo su juego. Y la Verónica, yo digo, mira, desde la primera semana sabemos que no es de las más fuertes, ¿sabes? Planchar, cocinar y siempre mantiene a todo el mundo muy contento con el orden. Pero mira, la que no puedo jugar, ¿qué tal en la fiesta? Mira, yo podría decir que también es parte de la estrategia, pero aquí... No es estrategia. Son los puntos los que cuentan, así que se pongan las pilas o patitas para que te quede. Y ella sabe que las mujeres esta semana se pueden eliminar, entonces estamos muy tranquilitas. 7.30 de la noche aquí en la ciudad de Aztecaú. Yo ya siento rojir mis tripitas, ¿eh? Como que ya tengo hambre, por eso ya me urge a ver qué delicia nos tiene preparada mi amigo Ramar Villegas. Pues pon atención, Uri, porque se trata de unas orejas de elefantes tan hechas de pollo y res y dicen que son... ¡La pura sabrosura! ¡Ay, qué tal! Son enormes, deliciosas y además muy económicas. Nos fuimos al mero barrio por una joya garnachera, las orejas de elefante. Bueno, familia, nos venimos hasta la guerrera con mi comadre Vero, quien es la mera, mera para las milanesas, esas orejitas de elefante que solo aquí se preparan. Así es. Cuéntanos si son de elefante o no. No, no son de elefante, aquí son las originales. Se llaman orejas de elefante por el tamaño que tienen y por la forma que tiene el bistec. Apúntele porque nos van a decir cómo se preparan estas orejas con más de 50 años de tradición. Aquí es donde se hace la magia. Las magas son las personas que nos ayudan a preparar los platillos. Esta es una pechuga. Es igual una oreja de elefante, pero esta es de carne de pollo. Manejamos lo que es carne de pollo y de res. Se le pone sal, pimienta, se empanizan y se fríen en el aceite. Fíjense nada más, sí parece oreja de elefante. A ver, comadre, ayúdeme para que vea a la gente que sí parece orejita. Miren nada más. Es enorme. Entonces, ¿cuánto nos dices que llega a medir una oreja de elefante? La más grande que nos ha salido es de como 40, 45 centímetros. Un tamaño realmente colosal. Y esta chulada te la dan por 100 pesitos. Así que ya se ganó la B de barato. Bueno, dejen de decirles que tienen las tres B de bueno, bonito y barato. Ya que con 100 pesitos se llevan tremenda orejota de elefante. Así que les pondremos la garantía de la pura sabrosura al extremo. Diablo Becerril, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Igualmente, hermano, qué gusto saludarte, amiga. ¿Cómo estás? Muy bien. Con el gusto de verte también. Igual. Ustedes, amigos, ¿cómo están? Gracias. Vamos a la alcaldía de Álvaro Obregón porque allá un llamado de emergencia movilizó a elementos del único cuerpo de bomberos del ERUM, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para sofocar un incendio que consumió un microbús. Se dieron cuenta que en el interior, lamentablemente, una persona no logró salir y se quemó. Así es que va muy bien. ¡Vamos a verlo! Las llamas alertaron a los vecinos de la colonia Merced Gómez, quienes observaron cómo se consumía el microbús, que era utilizado como un food truck. Sobre Miguel Ocaranza se generó este incendio. Ya está resguardada la zona por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, inclusive detrás de mí. Sobre Barranca del Muerto hay un módulo de vigilancia y ya no hay riesgo después de este fuerte incendio en esta zona del poniente de la Ciudad de México. Unos bomberos, al sofocar las llamas, se percataron que en el asiento del conductor permanecía el cuerpo carbonizado de una persona. Policías del sector Plateros acordonaron la zona y cubrieron lo que era el parabrisas con una cobija para evitar el morbo y cubrir la terrible escena. Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigan los hechos y con la ayuda de los vulcanos trasladaron el cuerpo calcinado a la agencia del Ministerio Público para continuar con las investigaciones. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Bueno, queridos amigos, todos nos hemos quemado alguna vez por poquito ahí en la estufa, alguna vez me quemé fuerte y es dolorosísimo. Imaginen nada más perder la vida de esa forma, Uri. Sí, terrible, una pesadilla, ¿no? No, qué horror. Doloroso. Bueno, habrá que investigar realmente qué fue lo que ocurrió en este tipo de accidentes. Sí, el joven no se bajó y, bueno, lamentablemente murió. Que en paz descanse, Yuri. Vale la información que les he dado. Gracias, Diablo. Cuídate. Gracias, nos vemos en la calle, queridos amigos. Gracias, Diablo.